¿Qué pasa chablero? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Wolfsburgo Y a ver, que tengo que repetir el episodio, ¿vale? Que sí, que sí, que no sé qué ha pasado con la capturadora, tío Hacía meses, meses que no me fallaba, vaya, pero hoy, pues no sé Le ha apetecido, le ha apetecido fallar y no grabarme el vídeo No sé, le ha apetecido, le ha apetecido, sin más El episodio la verdad es que tampoco es que haya sido muy bueno, así que tampoco viene mal repetir Tampoco viene mal repetir Bueno, ya mientras estemos jugando los partidos y todo eso, os comentaré cómo han ido en el primer intento Y si mejoramos o empeoramos en cuanto al anterior, ¿no? Aunque ya digo que el que va a valer es este, independientemente de lo que ocurra Aunque sea peor aún que el anterior no puede ir, ya lo digo Bueno, vamos a comenzar y a ver, tenemos partidos de liga importantes hoy, ¿vale? Importantes También tenemos una encuentro en Copa contra el equipo de segunda Que eso es un partido... es un partido de trámite, un partido de estos Que hay que jugar, pero que se sabe desde antes de empezar que se va a ganar Vaya, un partido contra Browns Wave Un equipo bastante flojo También tenemos que, durante el episodio, me va a llegar un mensaje Diciéndome que tenemos que cumplir el objetivo de desarrollo juvenil La cosa es que no tenemos presupuesto para fichar jugadores para la cantera, así que no... Por mucho mensaje que me llegue, si no tengo presupuesto, no puedo fichar jugadores para la cantera Y no puedo cumplir ese objetivo, así que lo dejaremos para cuando llegue al mercado de traspasos de invierno Y vendamos a alguien, espero vender a alguien en ese mercado Bueno, como sabéis, tenemos a Mario Gómez lesionado Y además somos líderes de la Bundesliga No os voy a decir en qué posición he acabado cuando he terminado el episodio anterior, ¿vale? No os lo voy a decir, si acaso lo digo al final Bueno, somos líderes de la Bundesliga, dos puntos por encima del Bayern Y tres puntos por encima del Hertha, ¿eh? Eso es importante, eso es un dato a tener en cuenta, ¿eh? Es un dato a tener en cuenta ese Ya os daréis cuenta de por qué El Hertha Gran equipo del Hertha Bueno, en el primer partido nos vamos a enfrentar al Schalke, ¿vale? Un gran equipo alemán Pero que no está atravesando su mejor momento en este modo carrera ¿No? Está décimo Ha perdido cuatro partidos, ha ganado tres, ha empatado tres La cosa es ganar, ¿no? Ganar nosotros y seguir, seguir con esa buena racha que tenemos ahora mismo Y seguir siendo primeros en la Bundesliga, ¿vale? Por favor, vamos a ganar este partido, ¿eh? Es en casa Es en casa, es en casa Tenemos a María Guadagnéz lesionado Borja es su sustituto y marca Draxler de penalti Perfecto Perfecto ¿Vale? Perfecto Draxler se la está sacando Draxler No, 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 no falles ese penalti, no falles ese penalti Has fallado uno, no falles otro A ver, a ver, a ver, porque esto no está hecho, ¿eh? Esto no está hecho 1-0 Marca broma, 2-0, ahora sí Ahora sí Ahí está 2-0 Vamos a ganar Incluso tres No, 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 no 2-0 ganamos al Salke Y os tengo que decir El resultado del partido Del otro vídeo Ha sido un 2-1, ¿vale? Habíamos empezado perdiendo Sí, sí, sí Habíamos empezado perdiendo Y hemos remontado ese partido Ganando 2-1 al Salke, ¿vale? Así que el resultado de momento Es mejor A ver, es mejor Es un 2-0 Los puntos son los mismos Pero bueno, no tenemos ese gol en contra Vale, aquí tenéis un mensaje Que ya decía antes Que es el objetivo del desarrollo juvenil, ¿vale? A ver Que me puedes decir que lo cumpla Pero no puedo cumplirlo Guay También tenía que poner a Blasikowski En este partido De hecho, lo puse a Blasikowski En ese partido Porque me lo había pedido Y ahora se me ha olvidado Ahora se me ha olvidado ponerlo Bueno Incluso sin Blasikowski Ha ido mejor Ha ido mejor sin él Así que nada 2-0 3 puntos Y seguimos siendo líderes En la Bundesliga También hay que estar atentos A los resultados De los demás equipos ¿Qué ha pasado con el Bayern? ¿Qué ha perdido con el Dortmund? Madre mía Esto no pasó antes, ¿eh? Esto no pasó antes De hecho, creo que ganó el Bayern De hecho, creo que ganó el Bayern ¿Y qué ha pasado con el Hertha? ¿Qué ha pasado con el Hertha? A ver, ¿el Hertha? ¿Dónde está el Hertha? Ha empatado con el Augsburgo Madre mía ¿Pero qué está pasando? Qué pena, ¿no? Qué pena Sí Es una pena Es una pena Que el Hertha haya empatado Es una pena Es una pena Que se jodan, tío Que se jodan Que se jodan Y diréis ¿Por qué? ¿Por qué que se jodan? Ya veréis ahora Ahora os cuento Os cuento No hay prisa No hay prisa Siguiente partido Es contra el Ingolstadt Un equipo de mierda Que tenemos que ganar este equipo, tío Que tenemos que ganar este equipo ¿Este equipo dónde está? Ojo, está octavo Tampoco está tan mal, eh Está por encima de Munchegladbach Del Schalke No está tan mal, eh No está tan mal el Ingolstadt Pero a ver, que no, que no Que este equipo No nos va a dar problemas Estamos 5 puntos por encima del Bayern ¿Pero quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos iba a decir esto? 5 puntos por encima del Bayern Y nos enfrentamos a un equipo flojo Un equipo flojo Un equipo muy malo, muy malo Y a Sports Y a Sports No le desventaja a este equipo Por jugar en casa, ¿vale? 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 Están jugando en casa Pero no tienen por qué tener Ningún tipo de ventaja, ¿vale? Somos mejores Y vamos a ganar este partido Ahí pegaba un gol de Draxler Bueno, del que fuese Del que fuese de mi equipo Cuidado Vale, acabo de la primera parte Cambian a Borja Marca a Draxler de penalti Marca a Draxler de penalti Y dime que marcáis el segundo Porque esto Se puede ir al empate En cualquier momento No se va el empate No se va el empate Y ganamos Con gol de penalti Y Draxler Ahí está Pues bueno ¿Qué había pasado en el anterior? Pues también un 1-2 También empezando ganando Ingolstadt Y también con una remontada Con una remontada de Draxler Por cierto Dos goles de Draxler Para darnos la victoria En ese anterior partido En este ganamos 0-1 Bastante bien Con otro gol de Draxler Y seguimos liderando La Bundesliga Seguimos Seguimos ahí a tope Los tiburones Al acecho de Valero También comentaba En el episodio anterior Que Borja Valero Puede ser un fichaje Para el mercado de invierno Problema Que no tenemos presupuesto Solución Que tenemos 6 jugadores transferibles La solución es que A EA Sports Al FIFA Le dé por mandarme ofertas Pero ya sabéis Que eso no pasa Así que Nada Nos olvidamos El Hamburgo ha jugado Está con 22 puntos El Hamburgo me da igual El Hamburgo me da igual Me importa el Bayern Y el Hertha El Hertha me importa Anda mira Si tenemos un partido Con el Hertha Bueno vamos a verlo ahora El partido de Hertha Vamos a verlo ahora Actualización mensual Del ojeador Paso de verla Bueno no voy a verla Pero solo para echar A los que sobran Tenemos una oferta de Hungría De la que voy a pasar Y tenemos aquí Esta oferta de Bélgica Que la voy a aceptar Antes se me ha ido Porque no me han mandado Ese aviso que te mandan Te mandan un aviso 3 días antes creo De que expide la oferta Y en este caso No me habían mandado Ese mensaje La voy a aceptar ya Porque quedan solo Una semana creo Y no llega ninguna oferta Así que no llega ninguna más Así que voy a aceptar Esta de Bélgica Y ya está Vale y ahora vamos a ver esto Vale lo único que voy a hacer Va a ser rechazar A los que A los que sean malos Porque no puedo fichar Porque no puedo fichar a nadie No tengo dinero Veis que ni siquiera Me da la opción Vale dejamos a esos 3 Y el otro informe Vamos a verlo 81 de potencial Tío 81 ¿Por qué este está sin foto? ¿Por qué está sin foto? ¿Un nuevo bug del FIFA? No me extrañaría nada No me extrañaría nada La verdad Siendo esto el FIFA Un juego con tantos bugs Pues no me extrañaría El Bayern ha ganado su partido Como era de esperar Y se coloca a 5 Y el Hertha Y el Hertha empatado Jodeos Jodeos Si jodeos tío Jodeos Habéis empatado tío No habéis ganado Jodeos tío Estáis a 7 A 7 A 7 estáis Hertha Equipo al que nos enfrentamos ahora A ver Jugamos en casa El Hertha Es peor equipo que nosotros Madre mía Que se pone sexto el Hertha ¿Qué está pasando? Y el Bayern ha ganado El Bayern A ver, a ver, a ver Ha ganado, ¿no? Se ha puesto a 2 puntos Ha tenido que ganar 0-2 Sí Ha ganado al Mainz Ese partido de Bayern Lo había empatado, ¿eh? Ese partido de Bayern Lo había empatado Pero bueno Tampoco está mal Porque también ha perdido Con el Dortmund Así que Se compensa uno con el otro A ver Nos enfrentamos a Hertha Un equipo que es peor Que el nuestro Un equipo que Por muy buena racha que tenga Que ahora mismo Tampoco es que tenga Esa racha tan buena Por mucha racha buena que tenga Es un equipo que No es superior Nosotros somos superiores A este equipo Y tenemos que ser capaces De ganar Y de ganar sin problemas No sé qué le pasa a la silla Tío, que no para de sonar Vamos contra el Hertha Vamos a ver Jugamos en casa En Joder, jugamos en casa Tenemos que ganar esto, ¿eh? Tenemos que ganar esto Primera parte sin goles Entra Bruno Henrique Marca Draxler Marca Draxler Vamos a por el segundo Por favor Segundo gol Segundo gol es clave Iñaki, Iñaki No, bueno Caligiuri ha entrado ahora Caligiuri Caligiuri No, no hace falta Caligiuri Porque ganamos Con ese gol de Draxler Que sigue dándonos puntos Y no para de darnos puntos Draxler Madre mía Ha ganado el solo Al Ingolstadt Ha ganado el solo Al Hertha Y bueno No ha ganado solo al Al Salke Pero casi 1-0 Ganamos al Hertha Bueno, creo que sabréis El resultado del vídeo anterior Por todos los comentarios Que he estado haciendo De este equipo, ¿no? Este equipo nos había ganado Sí, 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 sí No estoy No, no No os estoy vacilando No, no, no Este equipo En nuestro campo Nos ha ganado 0-1 Con un gol En el minuto 3 El partido ha sido este Gol en el minuto 3 De Hertha Tarjeta amarilla A Rodríguez En el 15 Y fin del partido No ha pasado nada más En 75 minutos Claro Me he cabreado un poco Me he cabreado un poco Con el Hertha Y todo eso Pero claro Ahora repetimos esto El Hertha No viene con esa racha De victorias Porque el Hertha En el vídeo anterior Estaba Pues creo que estaba A 3 puntos Estaba a 3 puntos En mi equipo Ahora estaba a 7 Aquí No llegaba con esa racha De victorias Y claro No ha estado tan bien Pero en el anterior vídeo Llegaba con una racha De victorias increíble Y Y ha seguido con esa racha De victorias Ganándome a mí En mi campo Claro Ahora no llega con la racha De victorias El equipo no está tan motivado ¿Y qué pasa? Pues que ganas Que tienen que ganar Pues nosotros Hemos ganado Que por cierto Nosotros en ese vídeo anterior También íbamos con esa racha De victorias Lo único que no entiendo Por qué Es que todavía no entiendo Por qué he perdido ese partido Pero bueno Ahora con esta repetición Ganamos a Hertha Como tiene que ser Y nos colocamos a 10 Nos colocamos a 10 De hecho creo De hecho creo No, no, espérate No, no, no Nada, nada Nada, nada Bueno, nada O sí, sí, sí Creo que ahora mismo Tenemos los mismos puntos Que al acabar el episodio Que al acabar el anterior vídeo Creo Diría que sí Diría que sí Bueno Aquí estáis viendo Pues lo que estáis viendo Un partido contra el Bayern Fuera de casa Os podéis imaginar Lo que ha pasado Y os podéis imaginar Lo que va a pasar Va a pasar Pues lo que tiene que pasar ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Porque el Bayern No es un gole Es así Es así El Bayern es un equipo superior Por mucha racha Que nosotros tengamos ahora mismo Nos va a ganar Es que nos va a ganar Es evidente Que nos va a ganar Como así Vamos a intentarlo Yo voy con lo mejor que tengo A ver si podemos sacar Un empate O algo No sé El problema ¿Sabéis cuál es el principal problema Marca Douglas Costa? El problema es que Estamos primeros Si esto nosotros Lo pillamos Con el Bayern primero Y nosotros décimos O algo así Lo mismo el Bayern Saca algunos suplentes Y somos capaces de ganar Pero claro Dando nosotros los primeros El Bayern va a ir con todo Y mirad la que nos está dando 3 a 0 Y esperad que no llegue el cuarto No, no llega el cuarto 3 a 0 Perdemos un partido Que era evidente Que íbamos a perder El resultado anterior Ha sido similar Ha sido un 3 a 0 Creo que los goleadores Sí que han sido otros Han marcado LAM Creo en el partido anterior Pero vaya Que 3 a 0 Y otro 3 a 0 Que me he llevado ahora No puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Contra el Bayern de Múnich Es que es muy superior El sueño de ganar la liga Está ahí Pero hay que tener en cuenta Que esa liga En esa liga Tenemos 6 puntos menos Pero dos partidos Con el Bayern Porque creo que en casa Tampoco vamos a ser capaces Ni siquiera de sacar un empate Ya veremos Porque todavía queda mucho Para ese partido de vuelta Pero Pinta mal Sinceramente Bueno Seguimos Y ahora toca El partido de copa El partido de copa Vamos con suplentes Y ya está Vale No nos vamos a complicar Y por cierto Voy a mirar El tiempo de recuperación Que le queda Al compañero Mario Gómez Porque en el episodio anterior Borja ha jugado Todos los partidos 4 semanas Le queda Joder Pues vale De nuevo Borja va a jugar Todos los partidos Es así tío No tenemos otro delantero Bueno Bruno Enrique Pero Para Bruno Enrique Borja Que queréis que os diga Vamos allá Contra Brown Sway Y a ver Espero ganar Vale Espero ganar Es un equipo de segunda división Madre mía Pero Pero por qué tantas cosas En un minuto Tío No 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 Esto No Esto No 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 A ver No me jodáis No me jodáis Me estáis jodiendo Vale Empata al Gerhard No No me jodáis No me jodáis Vale Vamos a marcar el segundo gol Vamos a marcar el segundo gol No 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 me estáis jodiendo Me estáis jodiendo Me estáis jodiendo Vamos a marcar el segundo gol No 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 Voy a coger esto Que lo he dejado ahí Al suelo Vamos a hacer como que nada de esto ha pasado Vale Yo no compito por la copa Porque no quiero Porque no quiero competir por la copa No es porque me hayan eliminado Un equipo de segunda división En un partido que estaba jugando en casa No 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 Nada Nada de eso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No No ¿Qué es esto? Tío Es que me están vacilando mucho Tío Es que me están jodiendo mucho Tío ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Tío Joder Es que ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Tío De perder con un equipo de segunda ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío Que mete dos goles en casa a un equipo de segunda ¿Qué dices? Tío Es que es increíble Es que es increíble Tío Es que es increíble Es que es increíble Es que es increíble, tío Yo flipo Yo es que flipo, tío Pues nada, pues nada Adiós, adiós a la copa Adiós a la copa 3 a 0, he ganado en el vídeo de antes Y ahora pierdo 1 a 2 Es que este juego es increíble, eh Es que este juego es increíble, tío ¿Cómo me hacen de perder contra un equipo de segunda división, tío? ¿Qué hacéis? No me jodáis, tío Es que no me jodáis ¿Cómo perdemos contra un equipo de segunda división, tío? Es que flipo, tío Es que flipo Con esta mierda No, tío Yo es que no lo entiendo Yo es que no lo entiendo A mí no me preguntéis porque yo es que no lo entiendo Es que no sé qué es esto Es que no sé No lo entiendo, no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo, tío No lo entiendo Lo primero es que nos lleva a la prórroga Un equipo así Después cogen la prórroga y nos marcan otro gol, tío Y nos ganan Venga Ganamos al Eintrans de Frankfurt 2 a 1 En el anterior quedó 2 a 0 Y queda el último partido del vídeo 4 puntos por encima del Bayern Que ha empatado con el D'Arsta Joder, tengo la garganta tocada Tengo la garganta tocada Porque he tenido que grabar He grabado un vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 He grabado Un vídeo Que ha desaparecido por culpa de mi capturadora Y ahora estoy grabando este Con tres vídeos hoy Y prácticamente seguidos Está la garganta ahí un poco tocada Vale, tenemos también este problema Este problema no lo he comentado antes Joder, tengo algo en el ojo, vale Tengo Tengo algo en el ojo Estoy tocado Tengo algo ahí Y me jode Por eso me estoy tocando tanto Eh, que... A ver Esto Se acaba el contrato a cuatro jugadores De los cuatro No creo que se acabe ninguno Vale Es así Entonces ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada Porque no tenemos presupuesto Para renovar esos contratos ¿Por qué os cuento esto? Pues no sé Porque es... Si llegamos a enero Y estos jugadores Yo no los he renovado Pueden firmar con otro equipo Y... Y podemos perder a cuatro jugadores importantes A ver Benaglio no es importante Pero podemos sacar un buen dinero por él Así que... No, no quiero que se vaya Tenemos un problema Con el tema este de... Del presupuesto Y también comentaros una cosa Y es que No se puede pedir más presupuesto Que lo he intentado antes Lo he buscado por todas partes, tío Y no se puede pedir más presupuesto Como se podía En todos los FIFA, tío Bueno, en todos los FIFA tampoco Pero... Diría que desde que está modo carrera Prácticamente está eso de pedir más presupuesto A la directiva Pues no Pues en este no En vez de añadir cosas Van quitando Así está EA Sports Así está EA Sports Que simula un partido Y me hace perder con un equipo de segunda en casa Así está EA Sports Así Así está EA Sports Nos enfrentamos al Mochegladbach Va a jugar Bruno Enrique En el sitio de Borja Que juegue Porque Borja no ha tenido su día En el día anterior tampoco No ha tenido su día Y además está bastante cansado Vamos a ver cómo sale este partido Contra Mochegladbach Pero somos líderes Estamos cuatro puntos por encima del Bayern A pesar de... A pesar, no Aunque perdamos esto Seguiríamos siendo líderes Pero vaya Que mejor ganar, ¿no? No, no Marca el lateral Bestergar Y ahora marca Dream Meats Dream Meats Dream Meats Y ya está, ¿no? Y se va a acabar el partido 2-0 Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien, sí Sí, 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 sí Sí Bueno Acabamos el vídeo primeros En el anterior había acabado tercero Con Ejerza primero Sí, 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 sí Con Ejerza primero En el anterior vídeo Ahora veis que está cuarto Bueno, está cuarto a 7 puntos Está bastante lejos Y nada, pues No estamos mal No estamos mal Estamos primeros en algún desliga Prácticamente con la primera vuelta acabada Que nos queda un partido Para acabar la primera vuelta Que de hecho No sé por qué el parón es Antes de acabar la primera vuelta No lo entiendo esto Y nada, pues El principal problema de este episodio Ha sido la eliminación de la Copa La eliminación de la Copa Es que Es que no lo entiendo Ese partido habría que analizarlo Habría que analizarlo Dejadlo en los comentarios Si queréis que haga un análisis De ese partido Sí Sí Ya, ya, ya veremos En fin Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Lo siento mucho Por haber tenido que repetirlo Por haber tenido que repetir Ese episodio Este episodio Joder, no sé qué me pasa, tío Al final Pues Ha salido mejor De lo que había salido antes Tampoco puedo hacer yo nada Yo no decido Cómo se simulará el partido Porque si yo no decidiese No habría caído eliminado la Copa Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós